Ha sido un viejo sueño de la Iglesia Católica Cubana, que se eliminen las escuelas en el campo para no separar los jóvenes del núcleo familiar en una edad clave para su formación, dijo a Radio Martí, el arzobispo de Santiago de Cuba y presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, Monseñor Dionisio García. Bueno, sí, esta siempre ha sido una petición que la Iglesia ha hecho, no solamente aquí en Cuba, sino en cualquier lugar, la importancia que tiene la familia, que es la primera comunidad educativa del joven. La familia es la que introduce al joven en la sociedad, y los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos. Por lo tanto, es necesario, todo lo que contribuya a fortalecer esa relación padre-hijo, pues hay que potenciarlo. También las escuelas en el campo, bueno, pues la edad de 14, 15 años, 16 años, pues es una edad muy sensible para los muchachos que son adolescentes, que cuando necesitan tener un poco más de sentirse de los padres. El gobernante cubano Raúl Castro dijo que se estudian las vías para reducir los alumnos internos y semi-internos en zonas rurales del país, y tras trasladar esas escuelas nuevamente a las ciudades, Monseñor García dijo que la medida es positiva, aunque lamentó que todos estos años de escuelas en el campo han provocado daños en muchos jóvenes. Claro, es decir, la misma educación del joven, en primer lugar, a lo mejor no era la que la recibían en la casa, muchas veces a lo mejor contradicción entre la educación en la casa y la que reciben en las escuelas. La separación de los padres, es decir, los jóvenes llegan a una independencia relativamente prematura, en el sentido de que tienen que enfrentarse con situaciones de la vida a las que psicológicamente y hasta físicamente no están preparados, y eso claro que sí, eso deja sus afectaciones, sus secuelas. Monseñor García se siente contento no solo por los jóvenes, también por los padres. Me parece que la familia también, bueno, aquello de tener que trasladarse hasta el campo, a llevarla, a verlo, a visitarle, a traerle comida, llevarle comida más o menos, compartir con ellos, bueno, ya eso será algo más, vamos a decir así, un agobio menos que tiene la familia. Desde que el gobierno cubano ordenó que todos los preuniversitarios se harían en el campo, con algunas excepciones para estudiantes seleccionados, muchos jóvenes optaron por carreras técnicas de nivel medio para evadir el campo, otros abandonaron los estudios. En Miami, Amado Gil, Noticias Radio Martí.